La menor, le gusta el delincuente y no el cotorre Ellas no andan pelando dientes, andan pelando tenigora Le gusta el malo como yo, que tenga el de tenso sobra Ellas nos piden pa' matar, pero un recarga te lo cobran Como si ahora sí te amas, me aceptan mi negra intenciones Loco por verte de espalda y acepte pa' le chupones Creció tan gorda y doblado, ya no le entran los condones Sin telecopio, ve la estrella y pierde todas las razones Leche en polvo unido, no es igual que dos polvo lechete o hecha tres Esta noche yo te doy hasta suple Ponte claras, mami, que hoy yo te quiero comer Eso que tú tienes enorme no cabe en el colaré No me hable de King Kardashian, me gusta esa muchacha Su culi, su meneo, son de cuero, to' su facha Más breve que mami Jordan cuando baby se emborracha Me dicen que ella es un bagra y yo no llego a juzgar Mami, yo quiero chocarla, quiero desmantelarla Del uno al día, quiero saber su posición de mala Dime si te gusta duro, si entero te lo traga O si la coge del piso pa' no desperdiciarla Mami, yo quiero chocarla, quiero desmantelarla Del uno al día, quiero saber su posición de mala Dime si te gusta suave, si entero te lo trago O si la coge del piso pa' no desperdiciarla Ya, hagamos la letra, Dominica en Panda, ché Notificate